Un famoso periodista hundió a TN tras su escandalosa renuncia. El rostro de las entrevistas musicales en Todo Noticias atraviesa momentos culminantes en su carrera. TN es el canal más visto de noticias en el país, además de presentar un gran bagaje de información e investigaciones a diario, integran la empresa un gran grupo de profesionales que hicieron carrera a lo largo de muchos años y por supuesto, muchos de ellos son rostros y nombres sumamente reconocidos. Todo Noticias está en boca de todos en este momento debido a que, en las últimas horas, se viralizó el fuerte rumor de que Bebe Contefomi, un gran periodista, conductor y locutor se alejaría de TN y el 1313 en malos términos. Sin embargo, la voz de todo lo demás también habló con Clarín y aclaró algunos fuertes rumores, principalmente el que sostenía que él le había empezado un juicio millonario contra TN, no inicié juicio de ningún tipo. Además, el locutor agregó, hasta la semana pasada, seguí haciendo el aviola y yendo a telenoche y acá estoy a disposición. Los que me conocen saben que odio los conflictos y voy de frente para resolver los problemas. Cabe destacar que el ex conductor de, la viola, dijo contundente a la nación, después de 30 años en TN y Canal 13 y de 25 años haciendo la viola, estoy en una situación en la que debo transitar nuevos caminos, en ese sentido, sumó, en artear tengo muchos de mis mejores amigos y mis mayores referentes. No tengo ninguna intención de ir a la justicia ni sentarme delante de un juez, de todas maneras, Bebe indicó que recibió muchos mensajes de apoyo por parte de músicos, familiares y compañeros y pese a que su situación sea desconocida, se sintió agradecido por ellos y no dudó en retweetir cada uno de ellos, donde quedó plasmado el desaire que sufrió el comunicador. Asimismo, la figura de TN aseguró que no tiene proyectos en televisión, pero continuó en la radio todas las mañanas y también, con su trabajo como comunicador en las redes sociales y cerró, siempre estuve y estoy a disposición del canal, incluso a pesar de las diferencias. ¿Qué dijo del ciclo de TN? El experto en periodismo musical comentó que tiene una relación muy buena con los artistas argentinos, hemos vivido muchas cosas juntos y siempre están atentos a todo lo que me pasa como yo con ellos. Es por eso que el entrevistador aseguró con gran nostalgia sobre TN, si me tengo que ir, no va a ser fácil dejar el aviola después de 25 años. Es un salto al vacío, pero espero poder solucionar todo en paz y armonía. ¡Suscríbete al canal!